Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Simón lleva por sobrenombre el Celote, el Cananeo. Judas Tadeo era hermano de Santiago, el menor, y compuso una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento. Pocos datos tenemos de estos dos apóstoles después del Pentecostés. La tradición afirma que llegaron a evangelizar Persia, donde murieron como mártires. Iniciamos nuestra celebración cantando. Grande es el cariño para con tus hijos, tierno eres padre con quienes te aman. Tú bien lo sabes de que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy celebramos la fiesta de estos dos grandes apóstoles, Santos Simón y Judas. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a pedir por nuestra Iglesia, vamos a sentirnos también enviados. El apóstol significa eso, que es enviado por el Señor para predicar y anunciar su Evangelio. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la predicación de los apóstoles nos llevaste al conocimiento de tu nombre, te rogamos que por intercesión de los santos Simón y Judas, tu Iglesia se vea enriquecida con nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y en las noches se va dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabra, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles, Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo. Este es como un resumen, como una síntesis de la actividad de Jesús. Me encanta cómo termina este Evangelio, ¿verdad? Porque dice, los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Primera cosa, queridos hermanos, necesitamos esta curación, los espíritus impuros. No es tanto como muchas veces la gente piensa que viene un demonio, no sé, de afuera y que entra dentro tuyo, etc. Sigo que los espíritus impuros, queridos hermanos, somos nosotros mismos, que el daimon famoso, ¿verdad? En griego que significa ese espíritu que sale desde vos, como dice Jesús. No es lo que entra, lo que hace impuro al hombre, sino que aquello que nosotros maquinamos, peñan de aña, peñan de ya calculaina. Por ahí yo suelo ver, ¿verdad?, personas que critican, personas que dicen, ¿qué cosa dicen, verdad? Porque no entiende, verdaderamente, lo que significa el obrar del mal y el obrar del demonio, o el obrar del Satanás, o el obrar del diablo, ¿verdad? Suelo leer por ahí algunas veces, así, cuando llegan en WhatsApp, llegan en Facebook, ¿verdad? Estaban en la ñaña mía. Entonces, el padre Cabaña no cree en el demonio, no cree en el mal. Es todo lo contrario. Justamente, con esas personas me doy cuenta que el mal existe, ¿verdad? Que el demonio existe, ¿verdad? Porque con esto estamos demostrando que en lugar de mirarnos por dentro y decir, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Qué es lo que dentro de nosotros tenemos que no nos hace vivir la vida de cristianos y el compromiso real como cristianos en la construcción del reino de Dios? Seguimos mirando, y eso demuestra, mirando hacia los otros para querer o condenar a los demás. Ni andega tú, nos volvemos como Dios. Entonces, el pecado mayor, esa es la existencia del mal, del Satán, justamente. ¿Qué es lo que Satán hace en el capítulo 3 del Génesis, versículo 5? Si ustedes comen de esto, ustedes serán como Dioses. Es decir, queremos considerarnos como Dioses y queremos criticar a todo el mundo. Porque vos estás en el pecado, porque vos estás en esto, porque vos estás en aquello. No. La palabra de Dios, recordemos que el Evangelio del Señor es propuesta. La propuesta del Señor que tiene que llegar a tu mente, a tu corazón, a tu intelecto, a tu corazón. Y desde ahí, entonces, vos tenés que decir Y esto es entonces lo que hoy justamente el Señor nos está diciendo. El Señor que cura nuestras enfermedades y por eso todos los que estamos atormentados por espíritus impuros quedamos sanados cuando nos ponemos ante el Señor, pero humildemente, cuando nos arrodillamos ante el Señor. Para que pueda salir de mí verdaderamente este daimon, esto que yo siempre estoy maquinando, el mal, de hacer el mal a los demás, de robar a los demás, de vivir en las infidelidades, de vivir entonces siempre en procurar solamente lo mío, o ser un avaro, o ser un egoísta. Y por eso que el Señor dice que Él cura a los que están atormentados por estos espíritus impuros y toda la gente quería tocarlo. ¿Qué significa, queridos hermanos, querer tocar al Señor? ¿Cómo voy a vencer este mal que me atormenta? ¿Cómo voy a vencer, Señor Jesús, esto que no me deja vivir la vida cristiana en el compromiso, en ser feliz, en mirar mi comunidad, en mirar alrededor mío y ver que hay otros hermanos que me están necesitando y que yo puedo dar mi mano para hacer crecer el reino de Dios? Entonces queremos tocarlo. Y a poco se venían de Yarare, porque esto significa el tocar a Jesús. Y por último, que nos da la certeza, porque de Jesús verdaderamente salía una fuerza que sanaba a todos. Aquí está la profesión de fe, esto es lo que nosotros decimos. Porque sé que solamente tu Señor puedes curarme. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que lleve siempre consuelo y bondad de Dios a todos los hombres, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros enfermos, para que estén siempre bien atendidos por profesionales competentes, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por todos nosotros, para que sepamos discernir lo que la iglesia nos propone para nuestra sociedad, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre de bondad, escucha todas las oraciones que acabamos de presentarte. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo yo mi alma en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Dios Padre, me abandono en tus manos. Por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque cimientas tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciar a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, 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 ten de nosotros, misericordia. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te doy gracias por llamarme a esta cena. Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Dios nuestro, después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te rogamos humildemente que el misterio celebrado en el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos hagas perseverar siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos, Y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado. Más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio. Como toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multietnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra, pues. Y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí, él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham. Pero luego, Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del Libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús. Tal como Dios le prometió a Abraham, hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí, al final, está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multietnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado. Y además, estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios, en su gran amor y misericordia, los salvó. Perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero, en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3, maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha, y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un Espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo, y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Pablo continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y Pablo describe de cuatro maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras dos tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piense acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. ¿Sabías de un santo que bautizó 300.000 paganos para la fe católica? ¿San Pablo Apóstol? No. ¿San Francisco Javier en las Indias? No. Fue un santo que vivió en Colombia. ¿San Pedro Claver? ¿Conoce su historia? Asiste a este programa hasta el final. Salve María. Vamos a contarles brevemente la historia de un gran santo que se santificó en Colombia, de origen español. San Pedro Claver, deben haber oído hablar de él. Él es el patrono de los esclavos africanos. San Pedro Claver nació en 1580 en Verdú, una ciudad de Cataluña, en España, y entró joven a la Compañía de Jesús. A los 22 años hizo su primer voto, la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola, los jesuitas, que fue una de las grandes órdenes misioneras en América. Y en fin, estuvo haciendo sus estudios en varias ciudades y fue enviado a ser parte de sus estudios en Palma de Mallorca. Y ahí conoció a otro gran santo, jesuita, que era un hermano, no era sacerdote, era hermano, y era el portero del convento ahí en Palma de Mallorca, San Alonso Rodríguez. Un hombre que había tenido familia, había enviudado, había perdido sus hijos y ya muy mayor, entró a la Compañía de Jesús, un gran santo con dones místicos y un gran director espiritual. Él fue asesor espiritual de muchas almas virtuosas. Y San Pedro Claver hizo mucha amistad con él, la santidad de los dos, los hizo entrar en mucha consonancia. Y todos los días conversaban 15, 20 minutos sobre cosas espirituales. Y San Pedro Claver iba escribiendo todos los consejos que él le daba y con eso hizo un cuaderno de notas, de consejos espirituales que los guardó por toda la vida. Y siempre lo consultaba y siempre, bueno. Y él le preguntaba a San Alonso Rodríguez, ¿cómo hacer para ser santo? Y en una ocasión que le preguntó eso, le dice San Alonso, miren, hay tantos hombres que arriesgan su vida y atraviesan los mares, pasan por tempestades y todo para ir al nuevo mundo, a América, a buscar fortuna, a hacer dinero, a buscar poder. Y no hay quien corra a esos ríos para ir a salvar a las almas. Tú deberías ir a América a salvar tantas almas que se pierden ahí, a evangelizar a los indios, a los negros. Y de hecho él le contó que había tenido una visión, San Alonso Rodríguez tuvo una visión en la cual fue llevado al cielo y vio muchos tronos ocupados por santos y había un trono vacío. Y en ese trono vacío un ángel le dice, este trono va a ser ocupado por tu discípulo Pedro Claver porque él va a salvar muchas almas en América. Por eso él le aconsejó ir para América. Y de hecho San Pedro Claver pidió a sus superiores y sus superiores lo mandaron. Todavía era estudiante, no era sacerdote. Llegó a Colombia, estuvo, bueno, llegó por Cartagena, subió por el río Magdalena, estuvo parte de sus estudios en Bogotá. Incluso estudió en la, hasta ahora, Universidad Javeriana, la jesuita, ya había sido fundada. Y luego fue enviado a Tunja. Y también en Tunja hizo parte de sus estudios. Y al final fue enviado después a Cartagena, donde fue ordenado sacerdote con 35 años de edad. Y unos años después, ya con 42 años, hizo ya sus votos solemnes como jesuita. Había hecho votos temporales que se hacen primero por algún tiempo, hizo sus votos solemnes. Y es célebre, muy lindo, que cuando él firmó el acta, que se firma cuando se hacen esos votos, que son los votos de pobreza, castidad y obediencia, él firmó abajo diciendo, esclavo de los esclavos africanos para siempre. O sea, que él quería consagrar su vida y se quería el hacer esclavo, dedicar su vida, consagrar su vida a los esclavos africanos. En esa época, infelizmente, por la decadencia moral y religiosa, fruto del renacimiento, del espíritu mercantilista, en fin, había ese comercio terrible que la iglesia condenó, los papas lo condenaron en documentos y tal. Pero infelizmente en esa época hubo mucha connivencia con esta práctica terrible, que era el comercio humano con los africanos, venían barcos enormes cargados con cientos, venían unos 10.000 africanos, que además, bueno, ya eran esclavos porque en sus tribus ellos eran esclavos del cacique de ellos, y eran los caciques de ellos en África que se los vendían a los traficantes ingleses y portugueses, y estos los traían aquí a América como mano de obra, y bueno, los trataban como animales, muchos llegaban muertos, llegaban enfermos, en fin. Entonces, San Pedro Claver en Cartagena, que era el puerto por el cual entraba el mayor número de esclavos aquí a América, porque tenía un permiso especial para eso, entonces ahí en Cartagena él vivía en el convento de los jesuitas, que da para el mar, y él vivía continuamente esperando a ver cuándo aparecía un buque negrero en el horizonte, para ir a ser apostolado y a convertir a todas esas almas, y a esos traficantes no les importaba, bueno, ni la salud física de ellos, ni el bienestar físico, mucho menos el espiritual. Entonces, él ya fue con el tiempo, fue creando un equipo de asesores, tenía varios intérpretes, venían de países distintos, con lenguas distintas, entonces él ya tenía, él averiguaba de qué países venía ese barco, y buscaba a los intérpretes, y pedía donaciones en toda Cartagena, la gente adinerada, que hubo gente, en fin, de buena posición económica, que le ayudaba mucho, y entonces iba con mercados, con frutas, con alimentos, con perfumes, con saumerios, con remedios, y llegaba él y entraba a esos sótanos, a esas boderas de los barcos nauseabundos, cantidad de esos pobres hombres muriendo, primero iba a buscar a los que estaban ya con riesgo de muerte, bueno, para tratar de que no murieran, sobre todo, claro, evidente, con medicinas, y los llevaba, en fin, a un jergón más cómodo para atenderlo, les bañaba las heridas, las llagas, cuenta muy lindos que cuando se sentía alguna repugnancia por las llagas de ellos, entonces besaba las llagas para él vencer su propia repugnancia, y entre los esclavos corría la voz de que a ellos los traían para comérselos, claro, muchas de esas tribus en África eran antropófagas, entonces ellos creían que los traían aquí, a que aquí los iban a matar para comérselos, entonces ellos se ven, veían un blanco y estaban todos prevenidos, y él llegaba con una sonrisa y cantando, y con los intérpretes les daba a entender que tranquilos, que él venía a ayudarles, que quería ser su amigo y tal, y bueno, se ganaba el corazón de ellos, los moribundos, él llevaba, como no hablaba la misma malengua, aunque tuviera los intérpretes, entonces él usaba medios audiovisuales, así como estamos usando este con ustedes, pero no medio audiovisuales de la época, claro, era una pintura, entonces él tenía una pintura así grande, donde aparecía nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la sangre de él que caía, y la sangre que bañaba a esos esclavos, y después esos esclavos que se iban al cielo, y aparecían todos refulgentes y esplendorosos en el cielo, y luego por allá abajo aparecía un demonio queriendo coger los esclavos estos y llevárselos para el infierno, y a través de los cultos idólatras que ellos practicaban en África, entonces era una catequesis así, digamos, relámpago, porque estaban en peligro de muerte, y les daba a entender los rudimentos de nuestra fe, que era nuestro Señor Jesucristo, el cielo, el infierno, la eternidad, que nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz por nosotros, y con el bautismo se lavaba nuestros pecados y se obtenía la salvación, y los que aceptaban eso, él los bautizaba, les bautizaba a los moribundos primero, luego los niños les hacía una catequesis especial, y bueno, ya esos esclavos, pues bueno, los vendían en los mercados, iba cada uno a trabajar en una hacienda, en una mina, donde fuera, y él continuaba el apostolado con ellos, entonces claro, con ese trato bondadoso y dulce, entonces se ganó el corazón de esa población, y él continuó su trabajo, entonces los domingos él iba por las calles, tocando una campana, llamándolos a todos a la misa, y luego los confesaba, y en fin, hay muchos hechos, una vez él iba por una calle de Cartagena, esas calles estrechas, coloniales, con piedra, y con una cantidad de casonas de balcones, y una ciudad emburallada, hasta hoy en día existen esas emburallas, existe la habitación, el convento donde él vivió, la habitación donde él vivió, y murió hasta hoy en día se conserva, entonces iba por una de esas calles empedradas, y venía una niñita africana, así chiquitica, iba con un canasto de huevos, que la patrona, la dueña, le había mandado a comprar una canasta de huevos, y iba la niña con los huevos, y se tropezó, y se le rompieron todos los huevos a la pobre, entonces estaba la niña llorando, claro que el ama la iba a regañar, y estaba desconsolada llorando con todos los huevos ahí rotos, entonces pasa San Pedro y ve la niña llorando, pero ¿qué te pasa? No, pero tranquila, recógelos, pero si están rotos, no importa, recógelos, entonces ahí la niña cogió el primer huevo roto, y al cogerlo, ¡pium!, el huevo se recompuso, lo puso en la canasta, y tocó el otro, lo cogió y se recompuso, así fue recogiendo todos los huevos, y los recompuso todos y los puso en la canasta, una cosa muy linda, y bueno, entonces la fama de él fue creciendo, incluso muchas personas adhieradas, de buena posición social, encantadas con ese apostolado, lo acompañaban a ese lugar, entonces durante años visitó una africana de esta ciega, que vivía en un rancho, en el piso, y era ciega, la pobre iba casi todos los días, le llevaba la comunión, le llevaba los sacramentos, la acompañaba, la consolaba, iba al leprosario, al leprosario de los africanos, que también era un lugar, en fin, condiciones higiénicas muy pobres, y él buscó cómo arreglar esas condiciones de ellos, y los visitaba a los días de las fiestas, les llevaba una banda de música, y les llevaba comidas, y les hacían, en fin, para alegrarles la vida. Un detalle muy lindo, interesante, es que él hacía la catequesis con los hombres, separados de las mujeres, y bueno, era un hombre de mucha penitencia, de mucha austeridad, dormía en el piso, dormía muy pocas horas, pasaba buena parte de la noche en oración, el tiempo en el que no estaba confesando, haciendo apostolado con estos esclavos, lo dedicaba a la oración, y luego se flagelaba, flagelada quiere decir flagelo, flagelo es un látigo, entonces se usaba un látigo con unas bullitas así, para hacer penitencia, ofrecer, son cosas que hay que hacer, consultar a un director espiritual, eso no es para cualquiera, pero bueno, él hacía esa penitencia, entonces se daba golpes con ese látigo, y este hombre que era tan dulce, tan bondadoso, y se ganaba el corazón de estos africanos, con el buen trato y la bondad, en una ocasión, estaban haciendo esos mismos esclavos, una fiesta escandalosa, con borracheras, y prostitución, y escándalos, y él lleno de santa indignación, con ese látigo, con el cual se daba, y entró a la fiesta, dándole el látigo a todos, y les saboteó la fiesta, y los increpó, y les dañó la fiesta, esa fiesta inmoral que estaban haciendo, es bonito esos contrastes, en un santo de la bondad, la dulzura, pero así como nuestro señor, con los mercaderes del templo, hay momentos que por el bien de las almas, hay que tomar actitudes, más enérgicas, como siempre pasa, y ha sido después la vida de nuestro señor, y la vida de todo el que sigue, sus huellas, él también fue objeto de muchas calumnias, de muchas persecuciones, es decir, estos traficantes, veían en él un enemigo, que les podía dañar el negocio, porque él incluso, él iba cuando él sabía, que un amo trataba mal a los esclavos, y los trataba de una manera de inmigrantes, como animales, él iba y enfrentaba al español, al que fuera, aunque fuera un hombre rico y poderoso, y iba y le llamaba la atención, y lo increpaba por tratar mal a los esclavos, y fue un hombre, con muchos fenómenos místicos, él tenía el don del discernimiento, los espíritus, leía las almas, el don de profecía, incluso hubo testigos, que lo vieron varias veces, que entraba en levitación, entraba en éxtasis, y entraba en levitación, comenzaba así a flotar en el aire, y quedaba absorto, se desligaba del mundo sensible, y en fin, tenía fenómenos místicos de comunicación con Dios muy grandes. bueno, en fin, el tiempo fue pasando, y imagínese, él llegó a bautizar 300 mil esclavos, un apóstol impresionante, yo no sé, no sé si San Pablo hizo tanto, convirtió tantas almas como él, pero es una cosa impresionante, y bueno, era tal su celo apostólico, que no solo se le invitó a los esclavos africanos, él también hacía postulado con los españoles, con los cuales tenía, le daba aprelación a los esclavos africanos, incluso él tenía un confesionario, que era casi que exclusivamente para los esclavos africanos, y cuando algún noble, como tenía tanto prestigio, ya fama de santo, había nobles personas, en una posición, que no eran africanos, quería confesarse con él, tenía que hacer la cola, después de que confesara al último africano, allá tendría el blanco, porque él decía, bueno, ustedes tienen muchos confesores, ellos solo me piden a mí, entonces le daba esa aprelación, bueno, un hombre con una devoción a la Virgen, grandísima, rezaba el rosario completo, los 15 misterios, todos los días, y las fiestas de la Virgen, él la celebraba en grande, con procesiones, con misas solemnes, con fiestas, con comidas, con todos sus esclavos, y bueno, a raíz de unos cambios políticos, que hubo en Portugal y todo eso, la afluencia de barcos con esclavos, diminionó muchísimo, ya llegaban muy pocos, entonces él en su celo apostólico, con ese ímpetu, ese ardor de conquistar almas, entonces se fue hacia Urabá, hacia otra región selvática de Colombia, un poco más al sur de Cartagena, donde había mucha población indígena todavía, sin evangelizar, paganos, no católicos, entonces se fue para evangelizar en Urabá, pero por el camino se enfermó, y se enfermó, y tuvo que volver a Cartagena de nuevo, ahí por esos días llegó un último barco, con esclavos, y los atendió, en fin, con su sistema habitual, y los conbautizó, a todos los que pudo y tal, y ahí cayó enfermo, y la enfermedad le aumentó, y quedó paralizado, y comenzó a darle un temblor en la mano, pero una cosa bonita, es que cuando ese temblor en la mano le comenzó, iba a celebrar misa, en el momento de celebrar la misa, el temblor en la mano cesaba, él podía celebrar su misa, terminaba la misa, y volvía el temblor en la mano, pero en fin, eso fue aumentando, y los últimos cuatro años de su vida, estuvo postrado, paralizado en una cama, entonces la comunidad destinó, a un esclavo, para que lo sirviera, y lo atendiera, pero ese hombre era un hombre pésimo, y lo trataba a las patadas, al mover su cuerpo, lo hacía sufrir, lo dejaba sin comer días enteros, y se robaba la comida que era para ese, la comida de este hombre, y lo dejaba sin comer, sin beber nada días enteros, y él nunca se quejaba, nunca se quejaba, y una cosa misteriosa, a pesar de que tenía tanta fama de santidad, en esos cuatro años que quedó enfermo, nadie, todo el mundo se olvidó de él, nadie lo visitaba, quedó enteramente aislado, solo aislado, siendo objeto de los malos tratos de ese sirviente, y ya después de esos cuatro años, cuando ya al borde de la muerte cayó inconsciente, se regó por toda Cartagena que iba a morir, que ya estaba al borde de la muerte, y ahí hubo un movimiento impresionante, que toda Cartagena, fue una verdadera romería, día y noche, multitudes queriendo despedirse del santo, entonces todo el mundo queriendo tocar su cuerpo, y él ya inconsciente, o sea, él no pudo gozar la felicidad de esas manifestaciones de afecto, cuando él estaba consciente, todo el mundo lo había olvidado, fue una prueba que Dios le puso antes de morir, y ahí venía, le sacaban un mechón de cabello de reliquia, un pedazo de la sotana, querían tocar objetos de piedad a él, en fin, ya venerándolo como santo en vida, ya lo veneramos como santo en vida, y sacaban reliquias de él, y bueno, ahí murió, y ya la fama de santidad se dispuso por todas partes, el propio gobierno de Cartagena, mandó a hacer ya un estudio de toda su vida, para comenzar su proceso de beatificación, y de canonización, de recoger documentos, y testimonios de todos los milagros tan grandiosos que hizo, entonces aprendamos de San Pedro Claver, ese amor por la salvación de las almas, hoy en día se habla mucho de justicia social, y de los pobres, y está bien, muy bien, las necesidades materiales, hay que ver la manera de mitigarlas, pero él mitigaba las necesidades materiales, pero lo que él quería era salvar esas almas, y llevarlas al cielo, y para eso él, ofrecía una intensa vida de oración, porque las almas no se conquistan, sin la gracia de Dios, por eso él pasaba noches enteras, horas enteras rezando, el rosario, lo más importante para que el apostolado sea eficaz, les pidamos a San Pedro Claver, que en este mundo moderno, que tiene formas más sofisticadas de esclavitud, tantos vicios que hoy en día esclaviza al mundo moderno, pidamos a San Pedro Claver, que nos ayude a liberar a los hombres de esos vicios, y que tengamos esa vida de piedad, para obtener del cielo las gracias, para que el mundo se convierta, y el inmaculado corazón de María triunfe. San Pedro Claver ruega por nosotros, ¡Salve María!